por amigos bienvenidos a este nuevo vídeo y con este paisaje de fondo vamos a darle inicio a este nuevo material les cuento un poquito hoy vamos a hacer un recorrido por la isla de phuket la isla más grande de tailandia estamos al sur del país y bueno con este vídeo quiero mostrarles cómo están las playas como están distribuidas en este momento me encuentro en la playa de pathong beach por una cuestión de proximidad a mi hotel estoy acá vamos a empezar con esta pero quedate hasta el final porque se vienen playas divinas hermosas quiero que las conozcas y te voy a contar características de cada una acompañarme en este material que va a estar muy bueno para empezar como te decía te muestro la playa de pathong es una de las más populares ni si ni está cerca de ser la playa más linda de phuket pero es donde se encuentran la mayoría de los hoteles y son comedores es una playa muy concurrida está muy concurrida por la cantidad perdón la cantidad de actividades que hay para hacer acá como pueden ver en la lancha que ya están volando para sailing hay un montón esta mañana llegó un crucero que están bajando los pasajeros en aquel muelle a visitar a recorrer la la ciudad como les decía para sailing crucero acá tenemos alquiler de motos de agua hay alquiler de reposeras veleros en fin es muy concurrida con mucha actividad la playa muy linda para conocer al menos y aquí tenemos una sobre este lado la avenida que pasa por la playa y una especie de costanera para caminar todo todo a lo largo de la playa está muy linda podemos ver la montaña de fondo ahora vamos a hacer una visita por ahí vamos a hacer unas imágenes desde los miradores para que puedan apreciar la playa desde lejos como se ve realmente muy linda un montón de gente está bajando el crucero las lanchas esas blancas van y vienen trayendo pasajeros así que bueno esta es la primera de varias playas que vamos a recorrer acompañamos hasta el final que te sigo mostrando hacemos amigos hacemos un alto en el camino porque el control policial para pedir como corresponde me parece bien los papeles la licencia internacional el casco bueno además no se pierdan el vídeo donde les hablo sobre alquilar una moto en tailandia que está incluido este detalle así que ahora seguimos haciendo el recorrido y vamos para el primer mirador amigos y como les había comentado hacemos una parada en un mirador para que de aquí desde la altura puedan ver capa beach es donde nos estamos dirigiendo ahora el mar muy calmo turquesa como pueden ver y la playa súper bonita como pueden ver ya lo que les había comentado antes patón la playa de la que venimos es la yo diría que la más popular la más concurrida en esta desde aquí arriba se puede ver muchísimo a la gente más tranquila así que allá vamos y la grabamos en vivo ok amigos y llegamos a casa beach una playa distinta como pueden ver es un poco más pequeña que patón pero menos concurrida también con actividades alquiler de motos de agua para sailing los están armando y configurando para el bosque creo que se dice así muy linda el color del agua como pueden ver es espectacular hermosa playa muy tranquila de aquel lado tenemos la montaña alquiler de reposeras y sombrillas para aquel lado también y así de esta manera visitamos otra de las playas de puquete casa bicho muy linda seguimos con nuestro recorrido vamos a visitar otras playas otros miradores para que la visita el recorrido sea lo más completo posible acompáñenme hasta el final porque se vienen más lugares tan lindos como éste y después de haber hecho imágenes en las alturas desde la montaña que tengo a mis espaldas llegamos a carón beach quiero mostrarles también mucho más tranquila ahí me están ofreciendo para sailing un paseo acá tenemos algunos inflables también que se llevan a pasear también como en las otras playas alquiler de reposeras sombrillas hay puestos de masaje alquiler de tablas motos de agua y como les dije antes más tranquila que patón beach menos gente ahora está un poquito nublado pero el color del agua es realmente impresionante no sé si se alcanza a ver detrás de él para caídas porque eso como eso también las distintas profundidades del mar en esta zona muy muy relajado muy lindo y allá está el hotel donde hicimos las imágenes y la ruta en la que veníamos ahora vamos a seguir por esta ruta hasta la próxima playa a ver con que nos encontramos y se los comparto caminando por carón beach yendo a buscar la motito que nos está trasladando aprovecho para mostrarles esta especie de costanera que está para caminar todo el largo de la playa la verdad que es hermosa con esta vista da gusto caminar hoy un día un poco cálido muy buen día algunas pocas nubes que eso alivianan un poquito el calor y acá les muestro todos esta primera línea hay hoteles comedores absolutamente de todo a mano de infaltable 7-eleven así que está todo a mano desde carón beach seguimos nuestro recorrido hacia las próximas playas llegamos a cata beach y la verdad que es una postal tailandesa con esos botes de cola larga que le llaman que hacen de taxi boat recorriendo distintos lugares de aquí de la costa muy linda playa muy linda un poco de gente lo pueden ver buen sol y tenemos hasta ahora a pesar de que hay un par de nubes que ayudan a mantener la temperatura bastante agradable también tenemos montañas palmeras esa isla hermosa enfrente voy a poner en pantalla porque no me acuerdo el nombre pero es una postal tailandesa sigue la montaña vemos un montón de hoteles y resort de ese lado hasta como pueden ver la zona de la calle que nos trajo hasta aquí también igual es una avenida doble mano y al costado una especie de costanera para caminar todo a lo largo de la playa la verdad que muy lindo el lugar y como me gusta siempre agregarles datos aquí les muestro los precios de las actividades para seis mil 500 para una persona ganan a 500 por personas tron 500 por persona water ski 1500 y wayport 1500 con eso pueden tener una idea ahí se los pongo en dólares en la pantalla para que sepan el precio tengan una noción vamos a seguir moviéndonos vamos en busca de la moto y a ver con qué nos encontramos siguiendo el camino con rumbo sudeste el mismo nos trajo hasta esta hermosa playa se llama catanoi como pueden ver tenemos a la vista la isla que vimos recién desde cataviche y está lo que tiene que es más pequeñita más corta menos gente también muy linda el color del agua hermoso acá tenemos más cerca los hoteles y cabañas que veíamos desde la otra playa lugar hermoso tranquilo súper tranquilo para llegar el camino también es muy lindo montón de pequeños comercios locales muchos restaurantes acá también tenemos alquiler de sillas de reposeras masajes trencitas de todo un poco banana inflables moto de agua para sailing todas las actividades que quieras hacer en la plaga si no querés venir solamente a descansar acá les muestro esta antena grande esta torre grande perdón con esas sirenas enormes arriba para la alerta en caso de tsunami es una variación brusca de la marea se activan las alarmas en caso de tsunami están marcadas todas las rutas de evacuación por todos lados seguimos recorriendo playas vamos que está bueno después de un breve recorrido por esta ruta tan linda esta ruta me trajo hasta las alturas y quiero mostrarles esto es imperdible miren la vista desde aquí es alucinante acá podemos ver la islita que estábamos viendo la playa de catanoi y más atrás cataviche de montaña que pueden ver las las nubes en las montañas un lugar increíble increíble y obviamente acá arriba con un viento más fresco un lugar espectacular sin dudas vale la pena recorrerlo visitarlo acá también hay infraestructura como para comer algo para tomar algo hay toilets así que un buen lugar para visitar seguimos recorriendo y vamos a ver con qué nos encontramos hacemos un alto en el camino estamos viendo a raboibich otra de las plantas cercanas pero quería mostrarles esto a ver si se descansa a apreciar es un estampamento de elefantes enorme el amigo ahí veo uno que tiene sillas arriba y en la mayoría de los lugares en tailandia es una práctica ya en desuso de vida casi no se pasea turista simplemente los alimenta son santuarios de los alimenta se los bañan en algún lago en algún arroyo yo prefiero verlo así bueno acá hay alquiler de así a otra playa vamos para allá amigos aquí me detengo un rato porque no todo es playa miradores y demás también hay que alimentar este cuerpo pero muestra un adelanto de lo que vamos a ver después de comer estamos en la raboibich un poco más retirada que el resto de las playas pero pueden ver la tranquilidad de la zona una zona donde se negocia se comercia mariscos y hay muchos mercados de mariscos y pescados así que ahora terminamos el almuerzo y pegamos una recorrida con esta vista increíble de rawaibich de este lugar vamos a disfrutar de un paddai un plato super típico de tailandia a mí me gusta particularmente a mí me gusta mucho seguimos después de la comidita como les dije vamos a mirar un poco la playa amigos tal y como se lo prometí bajé a la playa después del almuerzo para mostrársela una playa mucho más local no es turística obviamente evidentemente ya podemos ver también dos islas que no son las que vimos en las playas anteriores y que también les voy a poner el nombre porque aquí no lo tengo no me lo recuerdo es un lugar muy tranquilo si bien no hay bañistas hasta ahora es una playa perfectamente habilitada para venir a pasar una tarde en aquel sector con arboleda sombra que quiera venir no hay ningún tipo de problema un lugar hermoso vamos a ver con qué más nos deslumbra porque hasta el momento todo cosas buenas queridos amigos a ver si pueden identificar esta playa es la que comenzamos el vídeo acá acá mismo comenzamos el vídeo y se van a preguntar por qué me encuentro acá la verdad que faltan ver un montón de playas un montón de lugares pero tomó una decisión y cuál es esa decisión voy a separar este vídeo en dos partes porque bueno al final si no se va a hacer muy largo no los quiero aburrir con las playas y se viene una segunda parte de este vídeo así que si todavía no te suscribiste suscribirte dale click a la campanita para estar atentos a cuando sale ese nuevo vídeo que va a ser muy pronto por ahora lo que te comento es que normalmente dicen que las segundas partes no son tan buenas como las primeras bueno esta va a ser la excepción hay un material genial grabado sobre más playas así que te invito a que lo veas ya va a estar disponible muy pronto y vamos a seguir descubriendo nuevos y sorprendentes lugares desde phuket yo sin más agradeciéndote que me hayas acompañado hasta acá me despido y te invito a que compartas este vídeo lo compartas con tus amigos y tenés pensado venir a tailandia si te gustaría que comentes acá abajo todo lo que lo que te haya sorprendido lo que te haya gustado lo que no te haya gustado todos los comentarios son bienvenidos y contestó uno por uno los comentarios así que muchas gracias y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo desde la increíble phuket en tailandia nos vemos amigos gracias